Procter y Gamble presenta la tiendita de Don Pepe. ¡Buenas, Esthercita! ¡Buenas, Don Pepe! Necesito pilas, pero de las baratitas no más, ¿ah? ¡Estercita! Esas son pilas de zinc y carbón. Mejor ahorre y lleve estas alcalinas que duran hasta ocho veces más. ¿Hasta ocho veces más? Ay, usted sí que pone las pilas para el ahorro, Don Pepe. Sí, de ahorro se trata. ¡Tengo pilas para rato! ¡Buenas, Don Pepe!